¿Cómo estáis? Soy Julia Camargo y os quiero presentar el programa de la cuarta edición de Enlighted. Este año, en los días 19, 20 y 21 de octubre, Fundación Telefónica, iUniversity y South Summit han querido poner foco en las brechas educativas. El día 19, Enlighted abordará cómo estrechar la brecha de innovación para transformar los sistemas educativos. El día 20, la falta de competencias en relación con las nuevas sociedades sociales. El día 21, el desarrollo de competencias digitales para recuperar la conexión con los jóvenes y promover un cambio positivo. Expertos mundiales responderán al reto de cómo lograr reducir estas brechas educativas. Te adelanto algunos. Vinton Cerf, considerado uno de los padres del Internet. Daniel Goldman, psicólogo y autor de Inteligencia Emocional. Kiran Bircetti, fundadora del movimiento Design for Change. Wendy Kopp, fundadora de Teach for All. Dean Kommen, inventor del Segway. Michelle Wise, referente mundial en Educación Superior. El campeón mundial, Rafa Nadal. El presidente de Telefónica, José María Álvarez Pallete. El CEO de iUniversity, Diego de Alcázar. Los ministros de Educación de Brasil y Ecuador. Howard Gardner, padre de las inteligencias múltiples y muchos más. Un evento global con un formato híbrido retransmitido en español, inglés y portugués. Con 147 ponentes, 26 talleres y 47 medias redondas, ya puedes escribirte gratuitamente en enlightened.education.